Ahí viene el saque de esquina del Sevilla, muy cerradito, intenta Moriba tocarla, gol, gol de Sergio Ramos para el Sevilla. Intentó tocarla Moriba, la peinó de cabeza, pelota al segundo, que no llega David Soria y ahí estaba el cumpleañero, ahí estaba el camero para celebrar los 38 años que cumple hoy, como decía Palacio, en Domingo de Ramos. Marca Sergio Ramos en el segundo palo, la empuja y marca el primero en el 4 de la primera parte en el colisón Alfonso Pérez. Le hacía falta el gol al Sevilla para alejarse otra vez del Cádiz, lo consigue el día de su 38º cumpleaños el central camero del Sevilla, Sergio Ramos.